Una mente criminal Un hombre de peligro Conocido por tres letras Diez camionetas blindadas Con hoy siempre anda alerta Con su gente bien armada Que pactar no se la piensa Téngale mucho cuidado Porque anda juntando puertas Y esto va para el gobierno Un consejo voy a darte Dejen hecho el testamento Si al veo quieren brincar Porque ya no estoy seguro Vivos no van a quedarse Ya los tienen bien medidos Saben por donde llegarte Si en algo aprecian sus vidas Es mejor no molestarle Y para los que tengan hijos Quien se guiarían sin su padre Por ahí dice tiene tacto Con el mismísimo diablo Un día se le presentó Y a un acuerdo ellos llegaron Másame gente al infierno Y seguirás controlando Másame gente al infierno El señor Másame gente al infierno Y a un acuerdo ellos bien En mi opinión Y a un acuerdo ellos bien Másame gente al infierno Másame gente al infierno Gracias.